Estamos con los debatientes que son Jorge Armando Yepes y Norbiz Zangrón. Entonces vamos a debatir sobre si se debe penalizar a las personas que agreden a presentes la droga. Entonces, señor Norbiz, ¿Usted qué opina sobre este tema? ¿Está de acuerdo? Hola, buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo. Porque se debería respetar los derechos humanos y como dijiste, es un presunto ladrón. Todavía no hay nada confirmado y tenemos que dejarle esto en manos de los agentes oficiales. Buenas noches, mi nombre es Jorge Yepes. Y no estoy de acuerdo que ellos los dejen libres, que los penalicen así. No, hay que darle duro para que aprendan a respetar y no hagan esas presuntas, esos presuntos robos, lo que sea. Hay que, como dicen por ahí, hay que aprenderlos uno por, por ejemplo, la policía, la policía los cove y se los lleva para el CAI y a las dos horas están de nuevo sueltos por ahí haciendo lo mismo. Entonces, por eso digo yo que no he sido de acuerdo. Bueno, estoy en todo desacuerdo con mi compañero acá presente porque ya eso que debería quedar en manos del gobierno, de los agentes oficiales, son los que conocen mejor las leyes y conocen mejor los derechos humanos. Y son ellos quienes se encarguen de todo tipo de situaciones. Ahora, Jorge, si el man va corriendo y de pronto gritan es un ladrón, es un ladrón y lo detienes de un golpe, siendo solo un muchacho que va corriendo porque no lleva tiempo, ahí estás totalmente penalizado o tendrás un problema judicial por eso. No, yo tengo primero que confirmar que es un ladrón, pero yo no lo voy a pegar así porque si yo lo voy a ir robando, si lo, hasta lo percibo y lo dudo yo, ya que me voy. Pero eso no, pues si va corriendo por ahí, cualquiera dice ladrón, yo no sé si es de un amigo que está molestando lo que dice ladrón, pero si yo vi que sale una tienda robando y sale en la casa corriendo, en el negocio, lo que sea, ahí sí colaboro y te veis una patada bien buena. Y si, por ejemplo, es una persona que tiene algún tipo de necesidad, que está desesperado, que sucede tan enfermo, que están pasando hambre, necesidades y solamente le dio por robarse una galleta o un pan que necesita alimentar a sus hijos, estaría bien que lo golpearan, que lo lincharan, lo apuñalaran, solamente porque es la única opción que él consiguió para hacer eso. Tenemos que recordar que no es un animal, también es un ser humano que no puede arrepentir su derecho humano. Como es un ser humano también, él pudo agredir a otra persona sin pensar eso. Yo soy con la mentalidad de que si en la plata está hecha, no puede trabajar, o sea, no sé, barriendo en las puertas de los negocios y te dan 500 mil pesos. Con eso, que baja 10 puertas, 10 mil pesos, con eso alcanza, pues, para comer algo, alguna cosa, pero no hay necesidad de robar, siempre es una manera fácil. La primera vez roban y les va bien, ya van a ver una manera de salir fácilmente los problemas, entonces va a ser la segunda, después la tercera algo más grande, la cuarta otra más grande, y a la quinta hasta pueden llegar a matar a más personas. En la primera, si uno lo... es como un principiante, si uno a la primera grupo de personas lo arrepende y se da duro, pues, yo creo, sería yo, yo no robaría más de eso, para que me vengan pegando y tanto que todo por ahí, ¿no? Y ya como para cerrar, este, no pensarías tampoco en que tiene esposa, que tendrá hijos, tendrá mamá, que de pronto quedarán sufriendo, o más que eso, quedarán hasta peor, porque si él era el que llevaba el pan a la casa, o si era el que ayudaba de una u otra forma, en lo económico, en lo moral y en lo espiritual en esa familia, ¿cómo quedan ellos, cómo queda la madre, cómo quedan los hijos, cómo queda la esposa? Como decía yo, la primera vez no hacen nada, la quinta vez puede llegar a matar. Apenas en esa quinta vez me presenté con el hijo mío, con mi mamá, y por mi mamá no dejarse atracar, él le dé una apuñalada maldada, la mata, entonces, ¿cómo quedo yo? Yo quedo, pues, un dolor impresionante, cuando en la primera vez puede pararlo. Sí, obviamente tiene familia y tiene dolientes necesidades, cuando las personas trabajan porque tienen sus necesidades, yo no creo que el que trabaje, trabaje gratis. Bueno, con esto concluimos todo el debate, no sé si quieran agregar algo más. Entonces, concluimos el debate. Soy Andrés Yepes, estudiante de Tecnología y Sistema Pósico, el propio de una cosa, primer semestre. Y esto es el tránsito. Esto sería el fin. Muchas gracias, hasta luego.